India, una joven de la India vivió una noche de pesadilla, pero al día siguiente pensó que terminaría, sin embargo, sus verdugos acabaron con su vida. Fue en su misma casa donde la víctima fue quemada viva por los hombres que habían abusado sexualmente de ella una noche anterior. Su pesadilla comenzó en una boda, a la atacaron 20 hombres. Foto, app, los hechos fueron reportados como violación en grupo y al día siguiente, el asesinato de la joven de 16 años de edad. Hay 16 detenidos por este crimen, la indignación la ha llenado al país y exigen que sean atrapados los cuatro prófugos. La menor fue secuestrada el jueves por cuatro hombres, al parecer en estado etílico, de una boda. La chica fue llevada a un lugar apartado y fue ahí donde se presentó el abuso. Las autoridades regionales informaron que el padre de la víctima reportó el hecho, sin embargo, con una multa de 50.000 rupias, los sospechosos por abuso sexual fueron puestos en libertad, según la vanguardia. La ira de los hombres fue tal, que acudieron a la casa de la joven y la quemaron viva por la denuncia, en esta nota, y India quemada viva a joven abuso sexual. ¡Gracias! ¡Gracias!